Hola Nati, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, toda la audiencia, los seguidores de Facebook. Bueno Natalia, ocupando este lugar de precandidata, encabezando la lista en el Consejo Escolar del Frente de Todos, ¿cómo se dio? ¿Cómo llegaste a ese lugar? Me imagino que tu relación con la educación, tu participación de años en el gremio Zuteba, fueron el desencadenante para que los compañeros te propusieran en ese lugar. En realidad lo que destaca son los 11 años de militancia política en la organización La Cámpora. O sea, ese es el lugar donde yo empiezo a negociar un lugar en la lista, para mí, para mis compañeros por supuesto, en esta lista de unidad que conformamos del Frente de Todos. Así que, y bueno, se propone ese lugar, pero bueno, podría haber sido cualquier otro y cualquier otro hubiera sido bienvenido. Me tocó el Consejo Escolar y acepto el desafío de estar en el Consejo Escolar. También, obvio, ayuda a los 21 años de antigüedad en la docencia y el conocimiento de las escuelas. Pero bueno, pensemos que también el Consejo Escolar no tiene que ver con lo pedagógico, sino que tiene que ver concretamente con el sostenimiento de las escuelas. O sea, si de alguna manera el Consejo es un canal para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje que se dan dentro de las escuelas, pero que no tiene que ver con lo pedagógico. Así que sí, el conocimiento en el sistema educativo, los años que de militancia dentro del sindicato también, atendiendo a las cuestiones que tienen que ver con infraestructura. O sea, Suteba está muy comprendido también con esta cuestión. Así que ese conocimiento acompaña para que no pueda sentirse un poco más cómodo en este lugar. Y bueno, voy a aceptar el desafío de encabezar la lista como Consejero Escolar. Hablábamos con los otros candidatos a Consejeros que históricamente el Consejo Escolar, de muchos años atrás de esta parte, es como que ha logrado abstraerse de toda la cuestión política, que por ahí uno la ve más palpable en el Consejo Deliberante, y que una vez pasado el acto electoral es como que se logran consensos en las distintas listas. Hoy el Frente de Todos tiene a Agrenda Sil en el Consejo como representante. Bueno, uno por lo menos no ve que para afuera salgan mayores discrepancias, que como que se consensúa de otra forma, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver con que es un lugar muy sensible. ¿Por qué? Porque, o sea, nada de lo que se proponga hacer dentro del Consejo Escolar va a ser considerado malo, porque todo tiene que ver con mejorar las condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje y para todo lo que acontece dentro de la escuela, dentro y fuera de la escuela, en todo lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero sí, a mí me parece que es necesario remarcar que no somos los mismos. O sea, si bien es cierto que da la idea de que obviamente hay que llegar a acuerdos para poder llevar adelante, o para poder tomar una decisión en dónde se invierte y dónde se espera invertir, porque ese es el punto, me parece, al que se van a llevar siempre las discusiones. Digo, ¿dónde van a destinarse los fondos que llegan para mejorar la condición edilicia a un lugar, o para mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual nosotros no tenemos injerencia directamente de lo pedagógico, pero sí tenemos injerencia en aportar algunos medios para que esas condiciones se mejoren? Entonces, a mí me parece que por ahí las discusiones internas que se dan dentro del Consejo quizás no se conocen tanto, pero están y están presentes, porque no, bueno, por algo cada uno de nosotros integra una lista diferente y representa una ideología política diferente, porque, bueno, tenemos diferentes miradas sobre cuáles serían las prioridades. Me parece que ese es el punto en el que tenemos que hacer mucho hincapié. O sea, pensar que el Consejo Escolar es un lugar democrático en el cual se tiene que poner a discutir cuáles son los lugares más urgentes a los que hay que ir a llevar soluciones, me parece muy importante. Es decir, por supuesto que nunca ningún consejo escolar va a estar en contra de una mejora adentro de una institución educativa, pero sí lo que se va a dar adentro, o lo que se debe dar adentro, es la discusión a dónde se destinan prioritariamente esos fondos que vienen de provincia, o esos fondos propios, o los fondos que vienen de nación. Y además tener en cuenta otra cuestión, que no solamente es lo de edilicio, no solamente hablamos de infraestructura, sino que el Consejo Escolar también abarca hacia otros lugares. Como yo te decía hoy, esto de ser el canal para mejorar situaciones de enseñanza y aprendizaje, digo, también pensar en el fomento de la conformación de las cooperadoras, volver a valorizar a la cooperadora ya no solamente por el papá o la mamá o la familia que manda a su niño o niña a la escuela, sino pensar en la escuela como parte de la comunidad y pensar en la gente en el barrio, ese barrio que se vuelva a comprometer con esa escuela que está en su barrio y revalorizar ese lugar, pensando en también en destinar fondos hacia otros lugares. No sé, bueno, en este tiempo, en estos últimos años hemos estado en pandemia y por ahí hay cuestiones que no se han llevado tanto a la práctica en la escuela porque no se ha podido, pero una de las cosas que forma parte de este proceso de enseñanza y aprendizaje tiene que ver con los viajes, con las salidas, con las salidas educativas, digo, poder pensar en un consejo escolar que también esté pensando en esas cosas y que considere también prioritario poder asistir a una escuela o a un jardín o a un instituto superior en poder solventar algunas cuestiones que ayudan también, que forman parte de ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Pienso en los viajes, en una salida educativa donde pensamos en una merienda, donde pensamos en un almuerzo, ¿no? Me parece que también estas cuestiones son cuestiones que se discuten dentro del consejo escolar y, bueno, cuando hablamos de un consejo democrático y participativo, me parece que eso también es lo que se pone en discusión. Un tema que varió desde la pandemia esta parte fue el tema alimentario, ¿no? Bueno, estábamos acostumbrados a instituciones que prestaban el servicio adentro de la institución con chicos, con comedores y, bueno, hubo que cambiar al modo bolsones de a poquito. Creo que un desayuno, una merienda se está volviendo, ¿no?, a lo que era anterior. Sí, el SAE creo que cumple un rol fundamental y durante este tiempo de pandemia me parece que el trabajo que se ha hecho del consejo escolar, el trabajo que ha hecho la provincia en venir a atender, porque vos, como bien vos decías, había algunas escuelas que tenían comedor y que tenían servicio alimentario, no todas lo tenían e incluso había meriendas que no estaban pensadas para toda la institución. Bueno, desde la provincia se hizo un esfuerzo muy grande económico para que ese servicio alimentario escolar llegue a todos los estudiantes de la escuela a través de los bolsones y ahí, bueno, el trabajo excelente que han hecho directores, docentes, auxiliares en el reparto, ¿no?, ese trabajo comunitario que se hizo desde las escuelas para poder asistir esa pata del Estado tan necesaria que tenemos dentro de las comunidades, ¿no?, que son las escuelas. Así que, Natalia, teniendo en cuenta que uno pertenece a un espacio político, pero además es un ser individual, ¿cuál es la impronta o cuáles son las ideas que siempre uno que llega a ese lugar de proponerse para un cargo electivo tiene, que Natalia Artis Caporale le piensa o idea o sueña con acercarle al consejo escolar? Sí, la impronta es personal, pero también es una impronta colectiva, o sea, yo me considero representante de un proyecto nacional que tiene una idea sobre la educación, tiene una mirada y tiene una política sobre la educación y también soy parte de una provincia que también tiene una idea y tiene una política educativa muy fuerte, o sea, hace poquito estamos ya llegando a las paritarias, o sea, hay una mirada de la provincia sobre el sistema educativo y hay... creo que eso, si bien yo puedo tener una impronta personal, que ahora te la voy a contar, también formo parte de eso que es la Nación y la provincia y que es una manda para mí, ¿no?, cuando si yo tengo la posibilidad de ingresar al consejo escolar voy a venir con ese aporte que me va a estar dando la Nación y la provincia, que es lo que yo tengo que venir a discutir en el consejo escolar. Y fundamentalmente me parece que es básico porque yo te puedo proponer un montón de cosas, Julio, a partir de lo que uno conoce en el recorrido que hace siempre en las escuelas, pero me parece que es fundamental como impronta el caminar al territorio, o sea, básico para uno saber cuál es la mayor necesidad que está teniendo una escuela, cuál es la mayor problemática que están teniendo los auxiliares dentro de una escuela, o la problemática que se le presenta a un directivo o a un docente, me parece que es pisar el territorio, pisar la escuela, estar presente, y esa es la impronta que le queremos poner al consejo escolar en Capitán Sarmiento. El recorrido a las escuelas creo que es fundamental, el diálogo y la conversación con los actores institucionales me parece que es básico y eso es lo que queremos traer a Capitán Sarmiento, queremos seguir acompañando de lo que se venía haciendo. Natalia, sos la primera candidata titular, ¿quiénes te acompañan en la parte de consejeros escolares y bueno, y también para, como hicimos con las otras listas, como para que tengan una ubicación, quienes encabezan la lista de consejales también? Bueno, como consejero de escolares estoy yo en primer lugar, me acompaña Nahuel Matas, un compañero que está estudiando, terminando su carrera de profesorado de nivel primario, pero que además es técnico en seguridad de higiene, algo muy importante me parece para el consejo escolar. Me siguen en la lista Rocío Pereira, la compañera de la Luisa, recibían fines, ese sistema implementado para poder terminar la escuela secundaria, ella terminó su escuela secundaria en la Luisa, gracias al FINEF. Y me acompaña también Santiago Jofre, que es estudiante de profesorado de música, que ya está trabajando en las escuelas en Capitán Sarmiento, San Antonio de Areco y de Recife. Y la lista la encabeza Leonel Antonucci como primer concejal, Luciano Izquierdo, Luciano Cremaci, Lucho, Luz Ferrá, le sigue Fito Longobuco, y en el sexto lugar Romina González, ahí me trabé, Romina González está en el sexto lugar, en primer lugar como suplente está Pedro Croserpio, en segundo lugar Judith Solesio, y ahí me crucé. En sexto lugar está Karina Sosa, en segundo lugar está Judith como suplente, en tercer lugar suplente está Jonathan Medina, y en cuarto lugar suplente está Romina González. El próximo mes de septiembre la gente va a tener que pasar por el cuarto oscuro, poner el votito en la urna. Bueno, a ellos hablarles por qué tienen que votar en esta lista, y por qué tienen que ayudar a que llegues al Consejo Escolar. Bueno, a invitar a la comunidad primero a que se acerque a votar como un acto democrático, como una fiesta de la democracia, que nos elija a nosotros, porque somos parte de un proyecto nacional y provincial que ha cuidado a la gente, que se ha ocupado de la salud, que ha devuelto los medicamentos a los jubilados, que en este tiempo de pandemia se ha ocupado de la población, se ha ocupado de la economía de la gente que se quedó sin trabajo, a través de distintos programas que se pusieron en funcionamiento para que la gente pudiera solventarse, este gobierno que trajo la tarjeta alimentar, y a nivel Capitán Sarmiento creo que es necesario que podamos tener un Consejo Deliberante que discuta, que no solamente esté ocupando la banca para levantar la mano del Ejecutivo, sino que se discutan los proyectos, que podamos tener un Consejo Deliberante más democrático, donde podamos discutir las políticas que vienen llegando de la provincia y que se puedan implementar en Capitán Sarmiento, que se conozcan, que se sepan, que se den a conocer cuáles son las que se están llevando adelante, y por un Consejo Escolar más democrático, donde podamos definir y dar prioridades reales a las urgencias que tienen nuestras escuelas. Natalia, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.